¿Qué tal? Buenas noches amigos del canal de YouTube. Hoy estamos con un invitado especial, un conocido de la provincia de Buenos Aires, un jugador muy fuerte, el más de 2.100 puntos de ELO ranking oficial. Realmente hace varias actividades. Así que hoy vamos a compartir su experiencia, conocerlo un poco. En este caso estoy hablando de Maximiliano Codigoni. ¿Qué tal? Buenas noches Maxi. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, por lo que veo nos trajiste una partida que estuviste jugando. Vamos a analizar un poquito y vamos a ver de qué se trata. Si te parece contarlo. Sí, a mí me gusta a veces cuando juego por internet hacer que las partidas como que tengan un poco más de importancia, ¿no? Porque a veces uno juega tantas partidas, o está en natural, o está en cualquier momento, un rato libre y juega desde el celular. Pero bueno, la idea es que para que uno le sirva y progrese, el análisis de las partidas propias, aunque sea un blitz, siempre suma. Sí, quería mostrar un poquito. Algo, un material en crudo, porque en realidad esta partida la jugué el domingo y como que dije, esa partida tengo que revisarla porque había unos temas interesantes y no lo hice. Así que por qué no hacerlo en vivo, para ver cómo es el pensamiento y para que los que recién comienzan o están buscando progresar o llegar a tal vez a los 2000 de él o similar, les sirva, ¿no? Perfecto. Está bueno eso porque vamos a ver en crudo tu análisis en base a tu experiencia. Vos sos docente también, es decir, que das clase en varias instituciones y diferentes niveles. ¿Puede ser? Sí, sí, totalmente. Hace más de 12 años que trabajo en colegios, dando clases en nivel primario. Y bueno, a partir de eso también doy clases en la Universidad de José C. Paz, acá en Buenos Aires, una universidad nacional. Y la idea es siempre crecer, ¿no? Y busco que todos sumen, ¿no? Que los chicos que están en primaria, en secundaria, se sumen tal vez a lo que es un club. Y luego, bueno, en sus universidades también participen. Y bueno, a la par también soy entrenador. Ya hace varios años que entreno chicos que participan en torneos nacionales. Y bueno, doy clases también en algunos clubes, como el club de Ajedrez San Miguel, bueno, del cual soy formo parte. Y bueno, la verdad que estoy en todos lados, podemos decirlo. Porque también represento a Belestar, pero en la pandemia, en todos los torneos. Y la verdad tengo muchos amigos. Y la verdad que el mundo del ajedrez es pequeño, pero a veces muy grande porque hay mucha gente que a la verdad le gusta. Y una vez en cualquier parte se encuentra. Es más, el otro día, por contar una anécdota, ¿no? Tal vez de tanto jugar blitz, por la computadora, tuve un problema en la mano. Tengo tendinitis. Increíblemente, bueno, tuve que ir al traumatólogo. Y cuando llegó al traumatólogo, me preguntó de qué trabajaba. Y yo le cuento, ¿no? Que era profesor Ajedrez. Y bueno, alguien me dice, ¿Juás en liches? O sea, un traumatólogo que no conocía. Y le digo, sí, sí. Ah, yo también. Y me contó que tenía 1.800 puntos. Y que jugaba y que le encantaba el ajedrez. Y uno, por casualidad, ¿no? Porque uno no se espera. Me reentendió el dolor de la mano. Y bueno, me dio sus recomendaciones, ¿no? Para recuperarme. Sí, qué bueno que es el ajedrez, ¿no? Esa más o menos mi experiencia. Porque con la pandemia, bueno, nos acercamos a través de plataformas online. Ajedrez, compartís. Pero en vivo tenemos la posibilidad de viajar y generar vínculos más allá de la competencia en sí. Es una excusa. Muchas veces hablamos acá. Y disfrutamos un montón de ir en equipo, ir 4 o 5. Recuerdo cuando viniste a Guadalupe en su momento, que eran 4 o 5 y todos muchachos jóvenes. ¿Cómo la pasaron acá en Guadalupe en esa vuelta? No, la verdad que es espectacular. La verdad que es hermoso. Y además comimos re bien, que eso es súper importante en todo lugar a donde vamos. Y la verdad que es muy cómodo el torneo. La verdad que es genial. Y como vos decís, sí, recorrí muchas partes de la Argentina. Es más, fui a otros países también Dimitrofe a jugar torneos. Y cada torneo generalmente viajás acompañado. Y esa gente con la que compartís tanto tiempo, tanto ejercísticamente como en los momentos, los ratos libres, te volvés amigos. Y esos recuerdos quedan para siempre, ¿no? Y eso como todo deporte, creo que ayuda y hace a formar a la persona, ¿no? Es muy bueno eso. Maxi Codigone es campeón de primera categoría de Belés Arfield. Creo que tiene que jugar un match con Vittel Mayer, el maestro internacional, puede ser, ¿no? Algo así para definir el campeón del club. Pero ha ganado el torneo de primera forma contundente. Sí, 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 lo estábamos dejando para fin de año. Lo está estirando, se está preparando. Sí, agarra un torneo bastante duro porque había jugadores muy fuertes. Pero bueno, ahí se pudo. Sí, sí, me estaba esperando recuperar de la mano porque como es un match rápido, ahí los segunditos van a ser importantes. Está muy bien. Bueno, a ver, vamos a esta partida. Bueno, pasamos a la partida a ver un poquito cómo fue. Bueno, primero que nada comentar el contexto. La gente de Gerard Pico, que también es gente muy querida y que hace torneos muy interesantes, organizó su torneo online, ya que este año no lo pudo hacer por la presencial. Y me pasó algo raro con esta partida. Porque bueno, creo que es la cuarta partida, estoy seguro. Venía ganando las anteriores. Y al estar puntero, había un Meet en el cual, por el tema de las trampas online, el organizador, que la verdad que estuvo muy bueno felicitarlo por el torneo, pidió que todos nos conectemos a Meet, como para él poder ir chequeando las cámaras de todo lo que jugaban. Y bueno, cuando le toca jugar, él como que relataba la partida. O sea, iba comentando un poco lo que iba cambiando de partida, iba comentando un poco no jugadas, obviamente, pero sí iba a decir, acá el blanco está un poquito mejor, o ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, que está escuchando mientras juega, se siente como cierta influencia, ¿no? De decir, uy, acá estoy peor, ¿no? Y es raro eso, ¿no? Pero bueno, quería comentar ese detalle, para que vean la posición exacta en la cual escucho ese comentario. Y es interesante, bueno, la partida, yo estoy de Negras, el rival juega un peón-dama, y me respondo, igualando el dominio del centro, ¿no? Claro. A la gente que por ahí no maneja mucho las tecnologías, porque tenemos personas de todas las edades, y algunos que manejan o no, Meet es una plataforma que se comunican todos juntos, y entonces el organizador puede ver las cámaras, pero en un torneo en vivo, sería como si la persona pasara por al lado de los jugadores, e iría comentando la posición al lado de los que están participando, cosa que está prohibido en un torneo oficial, ¿no? Ahí es donde está la cuestión. Sobre todo subgestionar a los que están jugando y ver qué pueden hacer. Y totalmente, igual, yo no veo la mala intención, sino que lo he nombrado como... Esos comentarios aparte, ¿no? Son comentarios que influyen en la mente de uno, como todo lo que nos dicen. Uno tiene que concentrarse, pero cuando escucha algo detallado sobre su partida, puede llegar a desconcentrar. Pero bueno, mi rival, bueno, elige la jugada alfil F4, esto es muy común, seguramente muchos de los que juegan al ajedrez asignadamente, se enfrentan a lo que se llama sistema Londres, también lo llaman sistema Pereira, algunos. Y bueno, yo contesto con la jugada E6. Un desarrollo normal. Mi rival hace E3, que lo que quiere hacer es formar el murito de peones, ¿no? Ahora con el alfil afuera, que está mucho mejor que si estuviera encerrado en C1 y no tuviera mucho futuro. Y bueno, buscas el esquema con C3, caballo F3, caballo D2, afil D3, y a veces enrocarse, y a veces no. A veces dejar el rey tal vez un poco más en el centro y ver si puede atacar, ¿no? Eso es un sistema típico que está bueno a veces estudiar un esquema porque te ahorrás tiempo en estudiar apertura, ¿no? Ahora qué más difícil... ¿Qué más difícil, jugar contra el sistema Londres, contra su estructura y su formación? O jugar contra el cansancio de repetir varias veces una línea contra un sistema que te lo juegan, no sé, en un torneo de 10 partidas te lo deben jugar 5, por lo menos. Casi. Es difícil a veces cuando te repiten siempre el mismo sistema. A veces pasa eso, a veces pasa que uno intenta salir de lo natural por el hecho de divertirse, ¿no? Porque uno en ajedrez también busca el placer, ¿no? No es solamente ganar, ¿no? Así que bueno, yo juego varios esquemas. O sea, soy bastante versátil con las aperturas. Pero bueno, como venía puntero y como quería asegurar, buscar una posición conocida, sí que tengo bastante preparada y es que más, a mis alumnos la hemos trabajado bastante. Así que es intentar buscar un rápido cambio de alfiles, ¿no? De proponer ahí, y acá está siempre el tema, ¿no? El blanco quiere que vos lo captures, ¿sí? Y vos querés que el blanco te capture. Entonces, acá bueno, más de la jugada principal, que es así G3. Y ahora está el tema, ¿no? Comer en G3 permite que capture de peón H y empieza el tema, no creo que es el tema de la partida, que es el tema del ataque de la torre, ¿no? Por la columna H. Y con el rey enrocado parece peligroso, por lo menos. No sé qué opinión tenés ahí, Gaston, ahí. No, lo que te quería consultar, por ahí hoy en día que hablamos del sistema Pereira o sistema Londres que está muy popular, sobre todo porque Magno lo puso de moda y casi todo el mundo lo juega, es si recomendar líneas que son, bueno, se consideran principales también, pero esto es más que nada un esquema, donde la teoría por ahí no es lo más importante, sino es la estructura de peones que marcaba recién. ¿Recomendarla a los chicos hoy en día para que la utilicen de blancas o quizás preparar otro esquema que no se esté jugando tanto? Más que nada por el estudio que se tiene en esa variante en el momento que está de moda. ¿Cuál es tu recomendación ahí? Claro, yo creo que siempre hay que conocer la línea principal porque es en las cuales uno ve las ideas mejor plasmadas. Pero luego uno tiene que ver, tal vez si existe alguna línea marginal, que le dé la vuelta de tuerca a las ideas principales. Porque, por ejemplo, si uno sabe que la idea del blanco es dominar tal casilla, la casilla 5, por ejemplo, y meter un caballo en E5, tal vez ver si hay alguna forma de evitar eso, o de hacer que al rival le cueste más, o ver si en alguna posición la jugada natural no es tan buena. Entonces hay algunas líneas que, si el rival no las conoce, puede tener cierto veneno. Pero bueno, en este caso yo elegí jugar algo que es bastante principal, es más, yo lo he jugado a Magnus varias veces, y es un esquema con una idea bien clara, y que llega a posiciones tal vez igualadas, pero bueno, en una posición igualada, ahí el que la conoce más, o el que la haya estudiado más, o la haya practicado más, ahí puede estar la diferencia, ¿no? Excelente. Posiciones igualadas no significan tablas, sí. Bueno, y ahora decimos un poquito más con la partida. Claro, totalmente. Acá jugó un roque, la idea es que yo quiero jugar C5, pero en algunas líneas puede existir un alfil B5 jaque, que en realidad, o sea, no es que esta línea sea muy buena para las blancas, sino que no me permite jugar mi esquema, que van a ver ahora cuál es, cuál es mi idea. Entonces, para no desviarme, siempre el orden de enrocarse primero es un poquito mejor. Y acá mi rival elige caballo D2, que es una jugada flexible, porque amenaza todavía tal vez jugar F4 en algunas líneas, y lo más normal suele ser jugar en esta posición caballo F3. Pero bueno, mi rival elige este orden que tiene su veneno, podemos decir. Ahora sí, ahora la ruptura típica, ¿no? Buscar C5, ahí luchando por el centro, ¿no? Viendo si mi rival quiere capturar, que muy pocas veces lo hacen. Y bueno, sigue la partida. Caballo F3, y acá viene mi idea, ¿no? Dama C7. ¿Cuál es la idea del negro? El negro prepara la ruptura de 5. ¿Sí? Lo que hace que la posición quede igualada. Si llega a romper, creo que el negro va a estar bien. Entonces, al fil de 3 que la jugaba más normal, la jugaba principal, y caballo B7, ya estoy listo para jugar E5. Acá el blanco está sacando las piezas, más que nada. Generalmente, la blanca se hace en enroque. Sí, hace su esquema. Hace el esquema del sistema Londres, y no buscó nada raro. Y el negro se acomodó, y ya está listo para romper en E5. Es más, hay un montón de partidas de grandes maestros jugando así. Y lo normal es acá que el blanco te juega en roque, y ahora que el blanco ya en roco, y la torre no está en la columna H, lo que hace el negro es tomar. El blanco come en el columna H, y ahora el negro rompe en E5, y yo creo que la posición está igualada. ¿Sí? Está igualada, obviamente, es rápido la línea P4, caballo P4, caballo P4, Dama P4, y acá caballo F3, ahí el negro puede decidir si venís con Dama H5, algunos juegan Dama C7, pero bueno, ya esta posición, es una posición en la cual hay que estudiar, hay que ya ver el tema de la estructura de peones, de ver si estos dos peones los voy a defender, voy a ver si puedo, tal vez en algún momento, romper de alguna manera el D4, ocupar el centro, ver si puedo cambiar algunas piezas, o sea, es súper complejo, pero está igualado. ¿Sí? Bueno, el tema es que en la partida, mi rival me sorprende con la jugada alfil C2, que no lo tenía, por lo menos, en la mente. ¿Cuál es la idea de esa jugada? Bueno, ahora está el tema, ¿no? Si yo sigo con la idea de la partida anterior, lo que mostramos, ¿no? De hacer en Roque, y con BNG3, ahora no se enrocó, entonces con BNG3 parece peligroso, ¿no? Ya que está el tema de la columna H. Y bueno, yo lo que decido es romper directamente el E5, y por ahí me parece que está bien. Ahora, luego de las capturas, ahora esta posición parece una Carocani invertida, casi, ¿no? De la base en BNG3, ahora está la pregunta. Claro, qué hacer. Es verdad, se podría tomar con una Carocani invertida, sí, sí, por el esquemita, más que nada el tema de los peones, ¿no? Habría que ver qué variante. La verdad que, tiene una posición bastante tranquila. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Qué hago con el alfil? Sí, sí, totalmente, pero las negras, imagínate, si vos hiciste una Carocani invertida, casi que igualaron o podrían ya estar mejor, ¿no? Parece que el negro tiene un juego bastante cómodo. ahora, ¿no? Sí, sí. Pasa mucho esto, sobre todo en partidas online, donde un jugador se queda ahí a la espera y da vuelta y da vuelta hasta que el otro se afloja, ¿no? Yo porque lo hago a veces también, por eso digo que es algo que ocurre muchas veces. ¿Cómo se ha ido para presionar? Sí, totalmente, además va ganando dos minutitos. Fíjense que también hay que ver el tema del tiempo y mi rival por jugar en Londres, que es un beneficio, ¿no? De hacer las jugadas tal vez más simples o seguir un esquema, me sacó unos segunditos en el reloj, ya, 30 segundos de más. Eso es un tema importante, ¿no? Que a partir de las cuatro minutos, bueno, acá yo tengo el tema, ¿no? Si no, ¿cómo tengo que volver, que es lo que hice en la partida? Pasa que comer, la verdad que me parece súper arriesgado, ¿no? Está la idea de jugar dama de tres, tal vez, en algún momento. Están los caballos de cinco, ¿no? La presión sobre H7 parece peligroso, sacar el caballo y ver si puede pasar la dama. Dama de dos en roque largo. Hay un montón de ideas, ¿no? Para el blanco que me parece que puede tener su ataque. Parece innecesario la jugada del negro, eso, ¿no? De cambiar. ¿Qué opinas vos de la partida? No, claro, con negro no tenés la necesidad de cambiar el alpino. Son malos problemas que los beneficios. El tema es que si uno prende el módulo, que lo voy a hacer, ¿no? Cuando uno después de analizar quiere ver si realmente el análisis es correcto o no. Si yo prendo el módulo, para que lo veamos vivo en directo, me marca que la jugada es comerme el alfil. El tema es que esa posición para defenderla la verdad que me preocupaba bastante, ¿no? Porque el blanco tiene muchas ideas de ataque. Así que, bueno, yo me decidí por lo seguro, ¿no? Y retrocedí al alfil y bueno, esperando que él me capture. Es que tenemos que tener presente por ahí que en el juego práctico no es lo mismo que por ahí cuando uno está analizando también. Y las complicaciones en una partida rápida son decisiones rápidas, importantes y jugar tranquilo, más que nada. Totalmente. Y acá mi rival con C4 como que me está esforzando a capturar. Porque bueno, si yo como el peón se está cayendo el alfil, ¿no? No sé si será mejor si comer de alfil o de dama, pero se está cayendo una pieza. Entonces, creo que en esta posición comer el alfil es casi obligado, ¿no? Igual, yo hice intermedia dama 5, para derribar tierra del enroque, ¿no? Que es lo más lógico porque se quedó con la idea de atacar con la torre y bueno, alfil porque 3. Y ahora, ¿no? A defenderse del ataque. Bueno, en esta posición es cuando yo decido bajarle el volumen al mítel en el que estaba porque escucho bueno, después de la apertura las blancas quedan con una ventaja cómoda, ¿no? Porque tienen muchísimo ataque en el flanco a dama. Una cosa sí escucho. Entonces, nada, yo cuando dije ¡epa! Estaba interesante eso, ¿no? Y es la verdad que yo también, yo soy un jugador más de ataque, o sea, con los años he evolucionado, pero realmente me gustaría jugar de blancas e intentar armarte en esta posición. Pero bueno, acá es donde viene el trabajo, ¿no? Que yo creo que todos los que están pensando en mejorar en ajedrez tienen que hacer. Primero que nada, uno trabaja además del cálculo con los conceptos, ¿sí? Entonces, en mi mente lo que pasaba en este momento cuando yo dije bueno, tengo que ver la manera en que voy a organizarnos para defender, es que tengo un tema típico en las posiciones de ataque en las cuales un jugador logra una gran ventaja. Mi problema de negras, lo que yo veía hacia el instante que me parecía que estaba mal en mi posición, es que tengo la dama alejada del franco rey. Hay un montón de posiciones clásicas que seguramente si buscan cualquier libro de táctica, van a ver en cuál la dama está alejada del franco rey, recibe un ataque y pierde. ¿Sí? Entonces, en este momento lo que yo pensaba es bueno, el saque era el enroque pero tú buscar una línea en la cual mi dama pueda volver. Y acá empecé a calcular, ¿no? De ver la forma de volver y que sea productivo. Entonces, bueno, me decidí por la jugada de por C4. Acá en Vuelvo yo decimos hay que pegarle con idea, obviamente, de si me dejan ver si puedo jugar tal vez un... Acá en Entre Ríos decimos hay que pegarle un chiflido para que vuelva cuando se va tan lejos. ¡Claro! Tal cual, que venga. Claro, entonces mi rival juega caballo de 5 con idea de pasar la dama. ¿Sí? Y ahora ya no me gusta tanto torre de 8 porque al dama F3 tal vez exista, ¿no? El tema de toques contra F7, ¿no? Porque está tocando y tocando, ¿no? Es como que ya no me gustaba tanto. Y bueno, acá me tuve que tomar mi tiempo para ver cuál es la mejor manera de defender. ¿Alfil por H7 nos amenaza ahí? ¿En esa posición? que haga una jugada porque el negro tiene una... Alfil por H7 hay una cierta amenaza que yo la vi en esta línea, ¿no? Que en realidad me puedo salvar pero no me quise meter porque me pareció muy complicado y perdí mucho tiempo en esta jugada. ¿Sabes de qué? Perdí casi un minuto en esta jugada, un poco más. Bueno, la jugada interesante de esta línea era C3. Esta es la que tendré que calcular y al final no me metí porque no llegué a sentirme seguro, ¿no? De que la posición era clara. Bueno, y a C3 yo lo que miraba es alfil por H7 que es la jugada que dijiste vos. Bueno, ¿cuál es el tema? Acaballo por H7 la que hay que evaluar es dama H5, ¿no? Creo que este tema del ataque por la columna es un tema típico y que es peligroso, ¿no? Y acá yo no estaba seguro, yo había visto la jugada pero no llegué a estar seguro de que no pasaba nada y por eso no la hice. Juan, si alguno quiere buscarla siempre pueden frenar el video, ¿no? e intentar sacarla por sí mismo. Sí, la verdad que... La maniadora defensiva justamente con el tema que yo hablaba. Defenderte acá es sumamente complejo, parece que hay un temita allá por... Sí, totalmente. Yo vi la idea. Sí, pero no se ve nada. La idea, bueno, para los que quieren saber la solución, claro, es dama H6, jaque y bueno, a donde vaya con el rey tal es jugar dama H6. Yo vi la idea. Pasa que habiendo tanto descubierto de dama, la verdad que no me sentí para nada seguro con esta línea y perdí un minuto y la verdad que tal vez tenía que haber jugado más práctico y no tardé tanto tiempo calculando, pero yo vi la línea, vi la idea y... pero al final no me animé porque era muy arriesgado y tal vez no valía la pena. Entonces, bueno, a caballo de 5 decidí jugar G6. Aparte, tengamos en cuenta que venías primero en el torneo. Estoy frenando por lo menos por el momento las amenazas en H7, ¿no? ¿Te servían las tablas de acá o no? Sí, sí, obviamente, quería mantener la ventaja. Y pasa que faltaban muchas rondas. Ah, claro. Es más, estos torneos en los cuales hay tantos jugadores a veces sirve, a veces no, ¿viste? Creo que ronda 4 de 9 es como que todavía faltaba mucho torneo. Sí, sí, falta mucho. Entonces, a G6 juega Dama F3 que parece lógico, ¿no? Tocando la pieza que queda en el aire y acá viene, ¿no? Lo que yo buscaba. Yo he visto la línea de defender con Dama y la Dama ya está volviendo, ¿no? A participar, ¿no? De la defensa. Que es lo que yo recordaba, ¿no? Que no me tenía que pasar, ¿no? Entonces, a Dama F4 que tiene la idea de establecerse, ¿no? Buscar ahí cosas peligrosas, también presiona en C4. Juego Dama F6 y mi Dama volvió. Y acá respire un poquito, ¿no? Porque diciendo, bueno, ya por lo menos no va a pasar como esas partidas que me gustan tanto, ¿no? De sacrificios y que el negro pierde la potencia de la Dama alejada, ¿no? Bueno, obviamente a cambio de eso mi rival recupera el peón que había capturado, pero ya tengo actividad, ¿sí? Ya empecé con el B5, ya le gané un tiempo, caballo D6, torre D8, ya estoy tocando bastante, y bueno, mi rival ya perdí un poquito la ventaja del tiempo que tenía, todavía tiene ventaja pero no tanto, y bueno, acá se decide por caballo por B5, pilla, el ataque no es tan fuerte, ¿no? Sigue estando la amenaza pero ya el negro se acomodó, me parece, no sé qué opinas ahí Gastón. Claro, ahora tiene que justificar porque al rey le va a quedar ahí, que no conectan las torres, buscar la forma de activar esa torre de H porque si no gana por ataque en ese flanco de rey la torre le va a quedar fuera de juego y va a tardar en volver. Ahora ese caballo ahí con unos temas de clavada seguramente va a tener problema y parece que se quedó sin idea y se fue descoordinando porque apostó todo al mate, ¿no? Y ya queda poco tiempo encima. Claro, totalmente. Es más, yo en mis primeras clases, ¿no? Cuando tengo con alumnos que están buscando progresar y tal vez no tienen una forma clara de pensar la partida o de ver qué tengo que mirar en la posición, yo lo que les digo es que siempre se fijen en algún tema vital y súper elemental que son las piezas en el aire, ¿sí? Una pieza en el aire es una pieza que no está defendida y fíjense que a esa torre no la defiende nadie, ¿no? Tampoco lo puede atacar nadie por ahora, pero el caballo también está en el aire, no lo defiende nadie, el alfil también está en el aire, no lo defiende nadie, la torre también, están todas las piezas indefensas y eso hace que el rival pueda ganarnos muchos tiempos y bueno, primero que nada el fil es seis, clavando el caballo, además evitando tal vez el doble, ¿no? Que podía dar, lo defiende con a cuatro y ya torre de dos, aprovechando la otra pieza en el aire, ya estoy activando mis piezas, ahí defiende con torre de uno, esto es apuro de tiempo ya, así que bueno, las jugadas pueden ser un poco imprecisas, pero bueno, torre de ocho, acá te apoderaste la iniciativa, rey g1, y acá, acá ya tengo la iniciativa, ya estoy, creo, dominando la partida, y es más, tengo un par de golpes tácticos que podría haber realizado, bueno, primero eliminé este caballo ya que no está clavado, y en esta posición tenía una jugada muy buena que vi la idea, pero creo que no estaba seguro con el orden, tenía que haberlo jugado, ahí a ver, si alguien quiere detener y buscar cuál es la mejor jugada, ahí la bomba, oculta. Si es la que pienso, se gana pieza por lo menos. Pero bueno, 14 segundos y 22 segundos. ¿Cuál es la jugada? Debo tomarle lecciones a Gastón. Para mí la jugada es torre por al fin. Yo vi que la posición era ventajosa y busqué la jugada segura, ¿no? Sí, torre por al fin totalmente. Estas son las especialidades del contraataque. Y bueno, estoy esperando eso. Totalmente, ¿no? Torre por C2, torre jaque, rey acá. Y bueno, creo que caballo jaque encima es mate. Ya está ganando la partida, ¿no? Claro, mate corrido. Sí, acá todavía había que entregar la dama, pero bueno, nada. Creo que está primero, después, y bueno, esta posición está ganada, ¿no? Pero bueno, yo creo que me fui por lo seguro, no quise arriesgar ni un poquito y vino el tema de H5. Ahí ya la torre fuera de juego, todos los temas. Dama F3, ahí intentando defendernos, algo había que jugar, ¿no? Con los pocos segunditos. Sí, sí, había que jugar rápido. Y bueno, ahí caballo G4 y ya no hay forma, ¿no? De defenderse, ¿no? Alfilia 4 intenta para liberar la torre de la defensa, ¿no? Y poder hacer esto, tal vez. Pero bueno, ya no hay tiempo, ¿no? Torre por F2, dama B7, torre de 2 y se dejó caer el tiempo, ¿no? Bueno, ya está perdido. No hay manera de salvar la posición. Pero bueno, más que nada quería, sí. No, que ya está perdido. Quería mostrar un poco esta partida, ¿no? Que me quedé pensando y creo que es muy interesante y es lo que voy a hacer luego, ¿no? Es ver el tema de esta posición, ¿no? En la cual no me animé a capturar en G3, de ver bien cuál es el tema, ¿no? De cuál es la defensa precisa, ¿no? Y tal vez buscar para después cuando vuelve la G3 presencial y la partida sea pensada, tal vez buscar sacar ventaja, ¿no? Con una posición más desequilibrada, ¿no? Pero yo sé que tiene ventaja, ¿no? Porque acá el señor Tocchi dice que estoy mucho mejor. Así que eso me queda de tarea. Pero bueno, había que revisarla porque fue una partida muy interesante, ¿no? Porque Blanco se veía muy bien. La verdad que muy linda partida, ¿no? Te fuiste acomodando de a poco, paraste el ataque, detuviste el juego, manejaste los tiempos y después te acomodaste y cuando te acomodaste ahí ya se mostró, digamos, la diferencia que vemos acá en el ranking del ICHE, que más o menos es lo que se tiene también a veces. Realmente, Maxi, muy buena partida. Vos, Maxi, aparte de ser jugador, de ser docente, también sos padre, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que, bueno, el 12 de octubre mi hija cumplió un año, mi primera hija, así que este año con la pandemia, además del desafío de ser padre, el desafío, bueno, ser padre en pandemia, ¿no? Y trabajar, ¿no? Desde casa, ¿no? Pero a la vez preocupándonos por el cuidado de la vega. Y bueno, por suerte igual creo que es productivo, ¿no? Porque si yo no hubiera, si no fuera pandemia y no hubiera quedado en casa, me hubiera perdido muchos momentos de ella, ¿no? Ya que yo trabajo y me dedico a dar clases todos los días de ajedrez, desde la mañana hasta la tarde. Ya que estamos de paso a cualquiera que quiera mejorar en ajedrez, ahí tiramos un poco la publicidad, me puede contactar por Facebook, me gusta como Maxi Codigone y después hace sus consultas por clases, que bueno, ahora que se viene el verano y seguramente van a tener más tiempo, está bueno, ¿no? Para entrenar y prepararse para el post-pandemia, ¿no? que yo creo que el nivel ajedrecístico es una incógnita, ¿no? Porque tanto jugar online, la gente jugará mejor o peor. Ahí te tiro la pregunta, a ver qué opinás, Gastón. Sí, es una buena pregunta esa, porque lo que pasa es que a diferencia del ajedrez en vivo, todos tienen la posibilidad una de viajar a jugar los torneos, otra son gente de mucho trabajo, tiene otras tareas y el ajedrez quizás no es algo que le dé prioridad como en nuestro caso que competimos y aparte damos clase en ajedrez, creo que la cantidad de gente que se suma es mucha, conozco muchos que se han sumado ahora por las pandemias incluso a jugar, pero que no juegan torneo en vivo, que ni siquiera sabía que jugaban en el ajedrez y lo hacen realmente muy bien, porque es claro, esta herramienta tecnológica nos permite desarrollarnos en el ajedrez y el ajedrez como hablamos con el presidente de la Federación de Entre Rien otra vez, fue la actividad que más ha crecido a nivel mundial en cuanto a disciplina y deportes, creo, es impresionante, yo siempre me impresionó cómo se adapta el ajedrez a todo, y en tu caso, bueno, te permite estar con tu Eva, jugar al ajedrez, hacer lo que te gusta, por ese lado, bueno, la pandemia te permitió estar en casa y está bueno también eso, porque, bueno, uno enseña, y a veces cuando enseña también se baja un poco el nivel, me parece, cómo ves eso en la enseñanza y de jugar al ajedrez. Sí, sí, totalmente, más que nada en los casos en los que uno tiene alumnos de nivel inicial, porque yo, bueno, cuento un poquito más, actualmente estaba dando clases hasta en Jardín de Infantes, uno de los cuales es totalmente distinto, ¿no? uno tiene que tener otro tipo de facultades, pero bueno, realmente también me encanta dar ajedrez a todos los niveles, pero bueno, obviamente como jugador, a veces hace que uno baje un poco el nivel, pero bueno, es todo por el amor al ajedrez, lo que uno hace, que también está muy bueno y sale a bajar un poco el nivel, pero permitir que mucha gente llegue y le quede algo de ajedrez, que le digo que me pasa, ya con 12 años de docente, he encontrado gente en la calle, por ejemplo, que me reconoce y me dice, sí, yo me acuerdo cuando estaba en segundo grado y jugamos una partida y casi le gano, profes, me dice cosas así y como me queda el buen recuerdo, ¿no? a veces uno cuenta anécdotas y a ellos les queda, increíblemente el trabajo de uno repercute en la otra persona y por eso uno tiene que estar siempre dando lo mejor, ¿no? de uno. Aparte, el ajedrez cuando se mete en la vida de las personas, yo creo que no sale nunca porque ya sea que haya tenido un año de ajedrez, un mes de ajedrez, haya enganchado un poco, como que siempre estuvo eso, aprendí a jugar al ajedrez o juego al ajedrez y tal vez saben mover las piezas solamente, pero es una actividad que te lleva digamos a encontrarte de una forma que te dura toda la vida porque quizás dejan de jugar y después vuelven a los años intentan o se acuerdan al menos ya el hecho de haber tenido una relación con el juego me parece que es muy buena y la parte que hace de difundir como docente que es una actividad de multiplicar el conocimiento de llegar a más gente que juega al ajedrez y también alfabetización, ¿no? porque el ajedrez no para todo es conocido y suele ser muchas veces nuevo que los chicos ya arranquen con el ajedrez me pasa lo mismo cuando veo los chicos que hacen teatro que yo nunca tome teatro en la escuela digo qué buena herramienta es para la formación de una persona en poder expresarse y tener esos elementos con el ajedrez que creo que debe pasar lo mismo no sé qué te parece a vos que bueno vos y tus señoras son docentes también sí, sí totalmente lo de teatro también lo apoyo yo tampoco tuve y realmente lo veo que es muy bueno porque a veces uno más que el tema de ser docente uno está siempre frente al público frente a los alumnos y hay mucha gente que tal vez tiene esa timidez o tal vez le cuesta y el teatro yo creo que los ayuda a liberarse así que también es una actividad que banco y bueno sí el tema de multiplicarse la gente que juega ajedrez y que conozca que le guste y además el ajedrez es una herramienta es una herramienta de pensamiento bueno me pasa que tengo muchos alumnos de la universidad la universidad está la carrera de abogacía y que ellos saben que el ajedrez es vital para tal vez mejorar su profesión y bueno es un tema largo también la aplicación pero está el libro de de Kasparov sobre cómo la vida imita el ajedrez creo que es el título o similar en el cual el ajedrez se puede aplicar a un montón de cosas hay un montón de ejemplos sé que también un director técnico creo que era de la República Checa que era ajedrecista y le planteó a sus jugadores que realicen cursos de ajedrez y bueno hay un montón de casos donde uno puede ver la influencia del ajedrez en otras disciplinas y potencia claro en Argentina creo que también hubo unos casos de técnicos que le enseñaban a los jugadores ajedrez y fútbol bueno en Boca Juniors se ha hecho un trabajo parecido también ahí con muchas veces la Peque Mayor creo que daba clase a ajedrez a muchos jugadores pero ha pasado en varios clubes si no me equivoco y bueno el director técnico del Barcelona era un jugador aficionado supuestamente de 2000 puntos de ELO en juego de ajedrez que bueno ahora ya no está como técnico pero el que estuvo también tenía relación con el ajedrez y se aplica en muchos ámbitos como decías lo vacío la comida creo que el ejemplo ahí le fue bastante flojito igual claro capaz que se dedicaba más al ajedrez que a ser técnico totalmente sí sí para mí que siga jugando al ajedrez porque está lejos de lo que fue Guardiola justo vieron la peor racha de Barcelona pero no es verdad es verdad yo creo que suma yo creo que suma para todas las actividades así que nada yo súper feliz de lo que me llevó a la vida porque uno la verdad que no imaginaba dedicándome a esto pero bueno cuando conocí al ajedrez ya hace muchísimos años fue algo que me encantó y acá estamos ¿hace cuánto que juegas al ajedrez? ¿desde qué edad juegas? y arranqué un poco tarde no sé si a los 14 años o TS sí en realidad el ajedrez yo ya lo conocía pero nunca sabía que se podía estudiar por ejemplo creo que le pasa a mucha gente y bueno gracias a a mi hermano que que la verdad que no era muy muy de salir de casa nos mandaron ahí a un taller de ajedrez que daba el maestro Fide Gustavo del Castillo que bueno ya que está lo nombramos y la verdad que bueno no sé si verá este video pero agradecerle por toda la formación que él hizo no ejercísticamente en el tema de mejorar mi nivel sino como docente porque estuve trabajando desde ayudante de él muchos años donde aprendí mucho de su manera creo que dentro del top 3 de profesores a nivel primario y a nivel inicial creo que está entre los mejores el ajedrez educativo Gustavo del Castillo así que nada fui acompañando a mi hermano y que eligió ajedrez por ser una actividad que le pareció interesante y ahí bueno lo conocí y nada no lo largué nunca más y en esa época en la cual tal vez no era tan fácil encontrar información porque ahora con internet uno tiene muchísimos libros videos en ese momento me acuerdo que yo iba a jugar a Villa Ballester que daba de premios revistas de ajedrez y me acuerdo que cada revista que grababa en Ballester para mí era un tesoro porque era poder ver partidas de los maestros en ese momento estaban las revistas creo que era tiempo ajedrez y la verdad que era un tesoro ver partidas me acuerdo que miraba ahora conocido ya he jugado varias veces con Sergio Slipac por ejemplo jugadores de ese estilo que ahora uno se lo enfrenta es más ahora que bueno los jueves a veces jugamos torneos por equipo con Vélez y participa el gran maestro no sé cómo se pronuncia el apellido Giacio y yo miraba todas sus partidas no en las revistas y para mí era casi imposible una locura jugar con él y bueno ahora se da que todos los jueves nos enfrentamos así nada esos fueron mis inicios en el ajedrez después de ahí fue jugar todos los torneos que existan y bueno ese progreso que hacemos todos y disfrutar un poco de esta actividad porque más allá de competir se disfruta mucho hay un ambiente lindo como dijiste se puede viajar a cualquier lugar casi hablar de lo mismo aunque sea otro idioma el ajedrez es un idioma en sí y se puede comunicar en varios lugares y eso está bueno también poder llegar y compartir hacer amistades relacionarnos bueno nosotros nos conocimos acá en un torneo en Golobachú después tuvimos una relación un contacto y hoy en día seguimos charlando y comunicándonos así que eso está muy bueno y bueno Maxi muchísimas gracias por haber estado hoy presente compartiendo un rato tu experiencia que es mucha realmente y es importante para todos estos jugadores que están comenzando que juegan muchas partidas blitz o partidas rápidas en el chess y no saben por qué no progresan si hacer tact y hacer esto por lo menos jugando una partida y analizándola ya saben que van a ir progresando y después bueno siempre teniendo un profesor o algo eso colabora Maxi muchísimas gracias por estar presente nuevamente no sé si querés saludar a alguien o agradecerle a alguien bueno Gustavo del Castillo recién mencionado el maestro Fide que es muy reconocido no te agradezco a vos por la invitación que siempre si 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 no Gustavo un crack como profesor la verdad que aprendí muchísimo de él y no agradecer a vos por la invitación porque la verdad que está lindo poder contar lo que hace uno y nada todo lo que sea para difundir el ajedrez siempre estoy estoy presente y y bueno todos los se vienen varios proyectos que bueno más adelante voy a voy a lanzar así que nada súper contento con con mi momento ¿no? tanto familiar como laboral y nada mandarle un saludo a todos los que están mirando y ya saben cualquier cosa que necesiten pueden contactarme como en Facebook buscando Maxi Codigone que les voy a responder un saludo para todos y si te quieren desafiar a una partida en Liches ¿cómo hacen? ¿cómo te contactan? y en Liches pueden buscar por por varios nick pero bueno el oficial es un paz ajedrez que es el que uso para dar las clases así que búsquenme como un paz ajedrez y vamos a una buena partidita perfecto bueno muchas gracias a todos y nos estamos comunicando en cualquier momento pues vamos a ver y vamos a ver Gracias.